Solo tienes que entregar Y seguimos aquí en Corazones Guerreros en compañía de Miguel Sánchez de Miami Power Team Miguel, nos estabas hablando acerca de la importancia de la sonrisa Realmente el alma se llena con cosas maravillosas y la maravilla de todo es la sonrisa un corazón que te da energía acompañado de la satisfacción de ver una sonrisa te genera vida Sonrisa, actitud positiva Eso es lo importante, yo creo que ahí está la felicidad de todo Es que la sonrisa es un mensaje Da algo como algo recíproco te da como un oxígeno Y es increíble, es increíble a través de una sonrisa, cuantos cambios, cuantas cosas se logran Háblanos acerca de Lisa Bueno, y eso es una cosa extraordinaria Lisa es un ser humano que cuando todos la encuentran y la conocen en cualquier momento de su vida va a conocer un ser humano excepcional, lleno de sueños tiene muchos sueños y sobre todo tiene muchas esperanzas y nosotros jugamos un papel muy importante para ella pero ella a la vez nos motiva a nosotros y realmente nos da esperanzas también porque vemos una princesa sentada en una silla de ruedas que cuando la conoces y la ves ves a esa persona como que pinzas que está llena de limitaciones y posiblemente tiene más cosas que ofrecer que muchos que tengamos 100% físico ¿Cómo llegas a ella? ¿Cómo la conoces? Bueno, alguien, un padre un padre con otra niña que atendemos también en la fundación le habla a ella de nosotros entonces ella me llama y me dice que tiene una niña que necesita amigos que la otra muchacha le había hablado sobre nosotros y entonces pues perfecto la invité, ella vino y entonces pues de ahí para acá hemos estado ofreciendo actividades que nosotros como fundación hacemos y en sí es el padre nos cuenta qué es lo que su hijo nunca ha logrado hacer qué es lo que le es difícil realizar y lo mismo es o no es lo que nosotros es dar esperanzas pero a la vez resolver esas situaciones que han sido imposibles realizar de que se puede ahí está y los sueños convertir sueños en realidad y sacar esa sonrisa del alma que tienen ellos como igual que todos nosotros y tienen realmente necesidades exactas pero tenemos que sacarla y Lisa tiene eso tiene vida Lisa tiene una cosa grande, grande dentro de su alma y de su corazón que lo transmite diciéndolo y también el ejemplo de vida cada segundo de su vida reenfuerza una actitud llena de vida de colorido qué hermoso qué hermoso es un ejemplo así que déjame decirte su dolor en sí ¿cómo la defines? yo creo que es una princesa con un corazón enorme sinceramente un corazón enorme y bien fuerte y es una guerrera realmente es una guerrera porque realmente realmente vivir día a día en condiciones difíciles y que lo que te falte las manos las piernas no la puedo utilizar pero no se utiliza la boca y cómo camina si lo utiliza con un sensor y a pesar de todo su incapacidad logra superar todos los obstáculos sinceramente con tu permiso Miguel llegó el momento que todo nuestro público conozca a Liza porque para ella nada es imposible ¿necesitas ayuda Liza? Liza Liza nació con una discapacidad que ella traía desde el vientre se llama altroniposis múltiple congénita eso le implica que no puede mover sus manos no puede mover sus pies no puede caminar sus músculos están muy debilitados carece totalmente de músculo es una niña pero muy dependiente de mí me llamo Liza y yo tengo seis años mi mamá me levanta la mañana para cepillarme los dientes y ya cambiarme y ya ponerme la ropita ya ponerme los zapatos y yo me voy en el bus yo voy a la escuela y yo cojo todo excelente todos los días hay que llevarla a la terapia para que sus movimientos no se detengan los pocos movimientos que tiene y pueda seguir avanzando el día a día Liza es una niña que depende mucho de su boquita yo diría que totalmente yo muevo a mis tías así yo juego muchas cosas con la boquita para ella no hay nada imposible I love you so much Cristiane por ejemplo su table ella juega juega por internet juegos con su table con la boquita y es bien buena en eso su silla de rueda ella la la trabaja con la boquita la pintura para Liza que lo descubrimos gracias a Miami Power Team es como como que ella se siente reflejada en la pintura ok yo voy a en mi corazón mi corazón mi corazón mi corazón cuando la primera pintura de ella dibujó un arcoiris que no sabíamos que estaba impresionada por los arcoiris y entonces dibujó y debajo del arcoiris puso un caballo pero todo eso fue idea de ella ella como que se ve reflejada en la pintura le gusta dibujar y este es un gallo y yo hice la palma la flor y las plantas y el sol y el cielo para Liza para Liza no hay nada imposible hay juegos que niños grandes solo pueden hacer y ella demuestra que ella puede ella si ella quiere algo ella busca la alternativa si se juega con las manos ella lo juega con la boca por ejemplo para ella trasladarse de aquí de la sala al cuarto ella no lo hace caminando pero va arrastrándose no deja que la toque si voy a bañarla Liza voy a bañarte espérate mamá yo voy y entonces va hasta allá hasta que ella pueda arrastrándose moviéndose para ella no hay nada difícil ok mamí yo estoy aquí ella trata de cruzar la frontera de su problema ella no está esperando a que yo le alcance por ejemplo una cookie para comer yo se la pongo y ella se la come ella no está esperando que tiene sed ella no está esperando que yo le alcance agua mamá tráeme el agua y ella se la toma por ejemplo cuando estoy triste me dice no te preocupes mamá no te preocupes que todo se va a solucionar ella es una muestra de que se puede no importa que tus manos no funcionen tu boca funciona tus pies no caminan pero tu silla te lleva y es una muestra de que si se puede yo soy un corazón guerrero y si mire es un corazón guerrero increíble ¿no? es una cosa que y ahí viene entrando al estudio ahí la estamos viendo un aplauso de todo nuestro equipo para Lisa gracias Miguel gracias por traerme este ángel este corazón guerrero gracias pasa adelante Lisa bienvenida 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 pasa pasa bienvenida ok gracias gracias por estar bienvenidas a casa gracias pasa adelante ven al lado mío a ver como te acomodas al lado mío muy bien excelente ay gracias gracias por estar aquí ¿cómo estás? bien ¿cómo te sientes? bien bienvenida a Corazones Guerreros a tu mundo a nuestro mundo gracias ¿te gustan las sorpresas? sí porque tenemos una gran sorpresa para vos pero antes de darte la sorpresa contame ¿por qué te gusta tanto pintar? porque es mi favorito cosa de hacer y pintas muy bien me encanta cómo pintas ¿cuál es tu color favorito? pink pink ¿y algún otro? azul 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 y amarillo ¿y qué colores usas en el arco iris? tiene diferentes azules ¿cuáles? a ver mmm piensa Lourdes bienvenida gracias mamá Corazón Guerrero gracias paraliza nada es imposible esa frase tuya es maravillosa ¿qué significa esa frase? ella 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 es una niña que no se detiene hay cosas que quizás ella quiera hacer y la hace todo lo que ella se proponga hay muchas cosas que le son difíciles pero ella ahí insiste insiste y y lo hace hay madres que tenemos la vida difícil cuando tenemos niños con discapacidad pero ella ilumina la casa con su sonrisa y con su fuerza de voluntad ¿cómo es tu día a día? es difícil la verdad no es fácil cuando tenemos niños así no es fácil tienes que trabajar trabajo en las noches para cuidarla en el día ¿y quién la cuida? la cuida su papá en la noche y yo la cuido en el día o sea que es un trabajo de equipo es un trabajo de equipo no es un trabajo fácil pero ella lo hace lo hace más favorable ¿ves? entonces por ejemplo en la escuela en la escuela no se queda atrás como otros con otros niños hace sus tareas rápido y le gusta mucho la escuela qué lindo sí y entonces ¿te gusta la escuela, Lisa? sí qué lindo y también y también me gusta ¿ayudas a tus compañeritos con las tareas también? sí pero a mi amigo mi amigo que vive al lado de mí se fue para Cuba no se fue para Cuba pero pero no te preocupes él viene pero va a regresar sí va a regresar ah bueno lo vas a extrañar por un poquito entonces después vuelve menos mal ¿y cómo se llama tu mejor amigo? Manuel Manuel mándale saludos aquí estamos hola aquí estamos en la tele bueno pero me vuelves a contestar si te gustan las sorpresas sí me gusta ¿de qué tamaño? de el universo bien bien grande me encanta bueno Lisa para ti para Lourdes les voy a decir algo dentro de unos minutitos vamos a tener una gran sorpresa aquí en Corazones Guerreros mi hermana me dice a mí no eres fácil cuando mi mamá regaña a mí Sofía me dice no es fácil y después se va se va para es una vez entonces Jesús que está escuchando todo esto dice me salvé de tener el hermanito pero también es bueno es lindo porque es compañía mi hermana ella mi mamá me quiere ayudar con mi vida ¿cómo? mi mamá me quiere ayudar con mi vida ¿cómo? solo tienes que entregar tu corazón guerrero hola amigas poni ella es Pinkie Pie poni de mar nadadora su cola letea o ponla en el agua y nadará por sí sola mírala nadar mírala brillar Pinkie Pie poni de mar nadadora es la estrella del show